La verdad lo recomiendo ampliamente Yo te recomiendo que vengas acá con él, es muy bueno Además con la primer terapia que tuve, ya me salí increíble Ahorita no siento ningún dolor, de hecho estaba tomando pastillas y no he tomado ninguna Pero desde que llegué noté muchísimo la mejoría, desde la primera sesión lo recomiendo bastante Así que yo les recomiendo que vengan Siento una mejoría increíble Excelente terapia, un excelente doctor y yo se los recomiendo Y siento un alivio, una mejoría súper al cien en mi cuerpo Yo la recomiendo plenamente